También es cierto que el vocabulario de la Biblia acerca de este tema suena raro para las personas modernas, usando palabras como pecado, iniquidad o transgresión. Así que la perspectiva bíblica sobre la condición humana frecuentemente es ignorada o es tratada como antigua y retrógrada. Es una pena porque a través de estas palabras, los autores nos ofrecen un diagnóstico muy profundo de la naturaleza humana. La iniquidad describe un comportamiento torcido, mientras que la transgresión se refiere a romper la confianza. Y pecado, esta es la más común de estas malas palabras en la Biblia, así que concentrémonos en ella por unos minutos. Pecado traduce la palabra hebrea chatá y la palabra griega hamartía. El significado más básico de pecado no tiene nada de religioso. Hatá simplemente significa errar o fallar al blanco. Como cuando la tribu israelita de Benjamín entrenó a un pequeño ejército de expertos en la onda. Ellos podían lanzar una piedra a un cabello y no catar. Esto es fallar o errar. O hay un proverbio bíblico que advierte en contra de tomar decisiones apresuradas, porque es probable que catar tu camino o que te pierdas de tu destino. Así que en la Biblia, el pecado es fallar en alcanzar una meta. Pero, ¿cuál es la meta? Bueno, en la primera página de la Biblia aprendemos que cada humano es imagen de Dios, un ser sagrado que representa al Creador y que es digno de respeto. Así que en esta manera de ver el mundo, el pecado es fallar en amar a Dios y a los demás, al no tratarlos con el honor que merecen. Puedes ver esta idea en el famoso código de conducta que se le da a los israelitas, los diez mandamientos. La mitad de ellos identifican las maneras en las que puedes fallar en amar a Dios y la otra mitad enumera las maneras en las que puedes fallar en amar a las personas. Y el hecho de que ambos tipos de fracasos se combinen muestra que fallar en honrar a Dios está profundamente conectado con fallar en honrar a las personas. Esta es la razón por la que en la Biblia, pecar contra las personas es pecar contra Dios. Como cuando José se niega a acostarse con la esposa de Potifar, él dice, ¿cómo podría pecar contra Dios? En la mente de José, fallar en honrar a un ser humano hecho la imagen de Dios es fallar en amar a Dios. Así que el pecado es fallar en ser un humano verdadero. Pero hay más. Algo fascinante acerca del pecado en la Biblia es que la mayoría del tiempo en que las personas están fallando, o no lo saben, o peor todavía, piensan que lo están haciendo bien. Como cuando Faraón quiere fortalecer la economía de Egipto y proteger su seguridad nacional. En su mente, esto justifica el esclavizar a los israelitas. Él piensa que es algo bueno y está totalmente inconsciente de que es un total fracaso. O cuando el rey Saúl está persiguiendo a David en el desierto intentando matarlo. Él piensa que está trayendo un criminal a la justicia, hasta que se da cuenta de que él mismo es el corrupto. Y dice, he pecado, yo soy el fracasado. Así que el pecado es más que simplemente hacer cosas malas. Describe qué tan fácilmente nos engañamos a nosotros mismos y creamos fantasías para redefinir nuestras malas decisiones como si fueran buenas. Entonces, ¿por qué son los seres humanos tan malos jueces entre el fracaso y el éxito moral? Bueno, la primera aparición de la palabra pecado en la Biblia nos ofrece un vistazo a la respuesta. Están estos dos hermanos, Caín y Abel. Sus padres acaban de caer en esta enorme tentación de redefinir lo bueno y lo malo según su propia sabiduría. Y ahora Caín se enfrenta a una decisión similar. Está celoso y enojado de que Dios ha favorecido a su hermano. Así que Dios le advierte, si no eliges lo bueno, catá está a la puerta. Te desea, pero puedes dominarlo. Así que en esas historias el pecado o el fracaso moral se ilustra como un animal salvaje y ampliando que quiere consumir a los humanos. Y sabemos cómo termina esa historia. La Biblia intenta decirnos que el comportamiento humano fallido, nuestra tendencia a engañarnos a nosotros mismos, llega hasta lo profundo. Está anclada en nuestros deseos e impulsos egoístas que nos obligan a actuar en nuestro propio beneficio a costa de otros. Y esto lleva a una reacción en cadena de relaciones rotas. Es por esto que en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo describe a Martía como un poder o fuerza que gobierna a los humanos. En sus palabras, somos esclavos del pecado. Incluso él dice, el pecado vive en nosotros para que hagamos las cosas que no queremos hacer. Así que con la palabra pecado, los autores bíblicos están ofreciendo una sólida descripción de la condición humana. Es fracasar en ser humanos que aman completamente a Dios y a los demás. Es nuestra incapacidad para juzgar si estamos teniendo éxito o fallando. Y es ese impulso profundo y egoísta que motiva a muchos de nuestros comportamientos. No es una imagen bonita de nosotros mismos, pero si somos honestos, es realista. Esa es la razón por la que en la Biblia, la historia de Jesús es una buena noticia. Él es descrito como el creador de todo, convirtiéndose en un verdadero humano. Uno que no falló en amar a Dios y a los demás. O sea, él no pecó. Y sin embargo, tomó responsabilidad por la historia de fracaso de la humanidad. Vivió para otros y murió por sus pecados. Y fue resucitado de los muertos para ofrecerles su vida como regalo que cubre todos sus fracasos. En las palabras de los apóstoles, él no cometió pecado y aún así en la cruz llevó nuestros pecados en su cuerpo para que así muramos a nuestros pecados y vivamos para hacer lo que es correcto. Y esa es la historia detrás de la palabra bíblica para pecado. Gracias. 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 Gracias.